Hola, buenas noches. Hoy no os traigo ninguna recetita. Hoy os traigo un regalo. Bueno, esto es para daros las gracias por los 75.000, casi 76.000 suscriptores. Entonces yo quería dar las gracias. Me pongo un poquito nerviosa porque no es lo mismo enfocar la cocina o la olla que aquí. No tengo nada preparado. Yo lo suelto así. O sea, enchufo la cámara y lo suelto así. Lo tenía pensado hacer para los 70.000, pero bueno, me ha sido imposible porque, bueno, no estoy muy fina de la espalda, no me encuentro muy bien, pero no podía esperar más para daros las gracias por tanto cariño. Bueno, balance de mi canal. Estoy contentísima, de verdad, porque todos los comentarios son buenísimos. Os encanta mi cocina, la manera de cocinar, y eso a mí la verdad es que me llena muchísimo. Entonces, yo quería agradeceroslo pues haciendo un regalo, ¿vale? Bueno, mi regalo es una olla, esta es mía, pero lógicamente el regalo va a ser una olla nueva, entre todos mis suscriptores. La iba a mandar yo, pero bueno, hablando con mi amiga, Dulos Grané Escolar, que ella vende ollas, entonces hablando con ella me dijo, pues ya la regalo yo. Y bueno, yo voy a hacer el sorteo de la olla, pero en realidad la que os hará el regalo será Dulos. ¿Vale? Yo en la cajita de información os dejaré el número de móvil de ella, por si a veces me preguntáis ¿Dónde puedo comprar una cubeta? ¿Dónde puedo comprar una olla? Bueno, pues ella es muy amable, os atenderá, y eso os dejaré el número de móvil en la cajita de información, por si alguien quisiera. Bueno, el sorteo, el sorteo va a ser, estamos al día 26 de noviembre, se cerrará el día 25 de navidad, porque quiero que sea un buen regalo, ¿vale? Entonces será un mes. ¿Requisitos? Pues estar suscritos al canal. Y nada más. No hay ni adivinanzas, ni nada. Lo único que quiero es haceros un regalo. Lo único que, claro, a ver, si toca aquí en España, se mandará la olla. Si toca afuera, pues es imposible por una cosa, puesto que es un viaje muy largo, la olla podría llegar bollada, y entonces ni lo cubre seguro ni nada, entonces también sería un gasto. Yo había pensado en mandarla yo, pero entonces sería un gasto. Entonces yo lo que voy a hacer es, si toca a alguien de fuera, porque tengo gente que me sigue de, bueno, de todas las partes del mundo, entonces yo haría un regalo, ¿eh?, de consolación. O sea, que esa persona no se va a quedar sin nada. Yo haría un regalito. Y entonces se volverá a sortear la olla para que toque a alguien de aquí, claro. El problema es ese, ¿eh? Es lo del seguro, bueno, tal, que es un viaje muy largo. Y si llega mal, pues va a ser una tontería. Y bueno, nada, es que no se me ocurre nada más que decir, tan solo que daros las gracias a todos. A todos y a todas, porque me hace mucha ilusión, de verdad. Y yo miedo de contestaros a todos. Bueno, pues, solo tengo un día de fiesta, pero bueno, por la noche, ratitos, ya os voy contestando. Es si... No, que tiene el directo, ¿eh? Que me he quedado, vamos, me he quedado, pero no, bla. Pues nada, eso. Que os quiero hacer este regalo, ¿vale? Para que cocineis con la ollita, que os va a encantar. Ya veis que la cocina se hace maravillosa en poquito tiempo, y más para la gente que trabajamos. Y si no trabajamos también. Es, bueno, es... a mí me encanta, divina. Y nada, pues eso, que dejaremos un mes. Pues, ya os digo que no tenéis que... ni concurso, ni pregunta, ni nada. Yo lo voy a... Lo voy a sortear entre todos los suscriptores que tengo. Que son, bueno, ya os digo, 75.000, madre mía. Eso es... Ah, bueno, otra cosa que os quiero decir. Compartir el vídeo. Compartir el vídeo, pues, para vuestras hermanas, amigas, madres, tías... Que todas tengan la opción, pues, de tener una ollita, un buen regalo, para el día de Navidad. ¿Eh? Y bueno, pues nada más. Es que no se me ocurre nada más. Que daros las gracias. Y... Que estoy muy contenta. Que a veces estoy un poquito bajita de moral y me llega un comentario. Y Mari me ha salido buenísimo. Y bueno, es que me da unas pilas que cojo me levanto y hago algo. Y hago algo. Otro tema que quería comentaros es que a veces me decís que escriba los ingredientes en la cajita de información. Es que yo no tengo tiempo. ¿Eh? Hoy es el día de fiesta que tengo. Y entonces... Mmm... Me es muy difícil. Yo lo que os cocino es lo que como en mi casa. Yo no hago nada para luego coger tirarlo, ¿no? Yo es lo que hago en casa. Entonces, a lo mejor, pues si puedo trabajar, me voy a poner a cocinar y enchufo la cámara. Y ahí lo pongo. Y sobre todo también, claro, me estaba olvidando de dar las gracias a mi marido. Que es el que, pobrecito, pues él es el que me sube los vídeos, me los edita y eso. Y bueno, pues nada, que me estoy enrollando. Me está empezando a gustar a mí esto de estar aquí hablando. Y nada. Venga, no me enrollo más. Pues nada. Que quiero que tengáis. Un regalito para el día de Navidad. El sorteo será el día de Navidad. Espero que tengáis mucha suerte. Os lo deseo a cada uno y a cada una. Que tengáis muchísima suerte en que os toque la ollita. ¿Vale? Bueno, pues nada. Me despido diciendo, pues eso, que muchísimas gracias. No tengo un gracias suficientemente grande para deciros... No tengo contenta que estoy. De verdad. Muchísimas gracias. Os quiero mucho a todos. Me encanta que me comentéis. He hecho muchas amistades. Muchísimas amistades. Vamos, que ya os tengo como alguien de casa. Vosotras decís que a mí me tenéis como alguien de casa, pero es que yo también. Yo también, yo también. Pues nada. Espero que tengáis suerte, que os toque la ollita. Y hasta, hasta aquí un mes. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. Venga, hasta la próxima receta. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta otra vez.